La canción que voy a cantar ahora me pertenece en música y la letra es de una poetisa argentina que vive en Colombia que se llama Buscamos, se llama Dedicatoria. Los pájaros en el aire y los peces en el mar cruzan el cielo y las aguas sin dejar una señal. Cruzan el cielo y las aguas sin dejar una señal. Esta palabra secreta que al pie del viento nació podrá grabar también detrás de tu poder, tu corazón. Podrá grabar también detrás de tu poder, tu corazón. Los pájaros en el aire y los peces en el mar cruzan el cielo y las aguas sin dejar una señal. cruzan el cielo y las aguas sin dejar una señal. Y en las palabras secreta que al pie del viento nació podrá grabar también detrás de tu poder, tu corazón. Dentro de tu corazón, dentro de tu corazón, dentro de tu corazón.